Siempre en uno y positivo, así verán al amigo Por Guanato en Jalisco, se la lleva tranquilito Bien calado de este niño, y al crecer supo hacer billetitos Y chambearle bien macizo Sencillo y sin tirar barra, me la llevo de parranda Pa' la gente que trabaja, mis respetos pa' mi raza Estoy al 100 con inmigente, y pa' trabajar siempre pendiente Ya saben que yo soy gente Con pevitas cotorreando, seguido me ven paseando ahí de parranda Tequilita del más caro, musiquita que no falte pa' bailarla Ese rancho de Betania, cuantos recuerdos me guarda Y una vez más, su compa Diego Hernández Y puro Big Music De zapatos italianos, si se ofrece de guaraches Servín llevo de apellido, me lo heredó mi padre También me dicen el pelos, del rancho de Betania Yo vengo, y orgulloso estoy de eso Ahí nos miramos plebada, va a ser grande la pisteada Allá en mi pueblo, aunque no está tan pelada Se vendrán tiempos mejores, y es un hecho Pa' mi familia me aprecio Saben bien que yo los quiero Me despido y les confirmo A mí me dicen el pelos Música Música